Partida en el Lost in the Fog Stakes, retrasa el número 5 y se queda último el Chavo del 8, el 4, Better Trip Nick, salta a buscar la punta, lo persigue el 7, Anyport in a Storm, y está ya medio cuerpo en el segundo, el favorito Bajasur, el 6, está en el tercero, y luego está avanzando el tordillo Jamming Eddie, el número 8, por el centro de la pista, Silent Movies, el 3, está corriendo en el quinto junto al número, el caballo Jamming Eddie, y también el número 1 se mete a la pelea, Fence Mr. Edson, último el 5, el Chavo del 8, adelante Better Trip Nick, insiste Anyport in a Storm desde el segundo, Bajasur, está en el tercero persiguiéndolos, en el cuarto viene rebasando Sunset Dragon, el número 2 junto a Jamming Eddie, y se lanza Fence Mr. Edson por la parte exterior, pasó Anyport in a Storm a dominar la carrera, entran en la recta final, Anyport in a Storm está dominando la situación de In the Lost Fog Stakes, Bajasur viene a buscarlo, pero se escapa, Anyport in a Storm el número 7, y ganará fácilmente el In the Lost Fog Stakes, solo en la punta Anyport in a Storm con Evin Román, segundo el 6, Bajasur, tercero el 1, el caballo Fence Mr. Edson. ¡Gracias!